Estamos en Tacuba, parece ser que ese franedero se echó a correr, pero los policías ya lo alcanzaron, la policía auxiliar nos está apoyando por apartar lugares con huacales. Que no eres parejo, Miguel Hidalgo, Arne. ¿A quién me falta? A ver, dígame. Ah, que debí de ser amigo de Meyer. No, no tengo el gusto de conocerlo, pues es una persona educada, me saludó el día que estuvimos ahí, pero bueno, pues el señor incurrió en algo que a mi parecer es tráfico de influencias, y pues tendría que proceder yo penalmente en contra del señor Meyer, ¿no? Evidentemente hay momentos procesales para cada cosa, tenemos que integrar bien una averiguación, no es lo mismo agarrar en flagrancia y llevártelo en ese acto al juez cívico que una denuncia, ¿no? Dicen que Meyer no hizo nada malo, que no es Ministerio Público. Bueno, justamente lo que yo quisiera aclarar, aprovecho, porque ha habido muchos... Una polémica. Una polémica de si yo di la instrucción para que soltaran al don Luis, quiero aclarar que cuando Meyer me habla, lo único que me comenta que está Arne, y que si quiere llevar un señor por unos conos, me lo intenta pasar, y seguro no me alcanzo a oír cuando le digo, Arne no habla por teléfono. O sea, yo sé que Arne no habla por teléfono, por supuesto que me dicen que hubiera hecho, pues yo lo que hubiera hecho era preguntarle qué estaba pasando, que me regresara Meyer, proponerle que fueran al juez cívico, que es lo que procedía. Es más, si lo quería ayudar, le podía ayudar a pagar la multa. Inclusive el juez cívico podía valorar si don Luis, por ser persona de la tercera edad, no debería de pagar la multa. Eso lo tiene que valorar el juez cívico, no nosotros. Entonces, pues nosotros la verdad no andamos viendo a quién casamos. Tú sales a la calle y te encuentras a los infractores. Sí, llegan solos. Además, los personajes que deciden llevar más allá de un procedimiento de justicia cívica, las cosas y recibí etiquetas en las redes sociales. ¿Y publicaste los datos personales de don Luis? Don Luis los publicó. Él mismo subió los videos y ahí mismo él decidió salir del anonimato y dar su nombre. Yo no sabía ni siquiera cómo se apellidaba. Conocimos en las redes sociales los datos de don Luis porque él decidió salir a las redes sociales a intentar defenderse de algo que a mi parecer es indefendible. Don Luis Schnee Weiss, que en alemán significa blanca nieve. Blanca nieve. Schnee es nieve y Weiss es blanco. ¿Qué es el alemán entonces? Debe ser el origen quizá alemán, algo así. Schnee Weiss, ¿no? Ah, ok. Arne habla muy bien alemán. Este, bueno, pues desde aquí, desde la exposición sobre temas de basura, nos encontramos. Si le llega una foto que ando por un casino es que la salida de mi hotel, este... Todos los hoteles son casinos. Todos. Hasta el centro de convenciones me hace pasar por el casino. Y dicen que hasta los hoteles de paso tienen un maquinito. Ah, ¿sí? Nunca he ido. No se vaya aquí. Arne, te está viendo tu mujer. Dicen, te han contado el amigo. Sí, te han contado. En el aeropuerto dan polletitos y dan la explicación. Ah, ¿sí? Ustedes aquí los cuido, señoras. No se preocupen. Aquí están con la jefa y no los dejo postar mal. Bueno, pues estamos aquí desde el Convention Center de Las Vegas. Vamos a seguir aprendiendo y ahorita... Y con Don Nico, digo, la verdad es que Don Nico, pues solo hacía lo que su jefe le ordenaba. Ah, sí, y vale la pena aclarar ahorita. Pueden meterse al Periscope de Sandra Perestowski. Hoy acaban de pasar ya a la casa de Don Luis y Don Nico. Se despintaron las rayas que estaban en la calle ilegalmente pintadas y se quitó un letrero de no estacionarse que no era oficial. Entonces, hoy pasaron y ya no salió Nico. No, se quedó viendo desde el vidrio y ya no se animó a salir, ¿no? Le hubiera tocado cívico a Nico si salía. Sierra Aguadera, que dice que la guarnición en amarillo ya la despintaron, ¿ya verdad? Ya se despintaron las rayas sobre la calle. La guarnición no sé, pero las rayas de la calle ya están despintadas. Me mandaron una foto y se retiró el letrero de no estacionarse. Bueno, pues la idea de venir aquí a Las Vegas, aclaro, es porque vamos a hacer todo un proyecto de composteo y de separación de la basura. ¿Puedo interesar a nadie de ustedes en entrar en el contesto para el Apple Watch? ¿El Apple Watch? ¿Quién dice que ganó un Apple Watch? ¿Usted es un live singing? ¿Mexicanos están? Me dicen que si me quiero ganar un Apple Watch. ¿No? ¿Really? ¿Do I look okay? ¿No? ¿Estás okay? All you have to do with this, oh, that pill. All you have to do is download the Waste Expo app. ¿Ok? And you're in. ¿Ok? Pues aquí me estoy invitando a que me gane un Apple Watch. ¿Un Apple Watch? And the drawing will be at 1 o'clock, right around 1 o'clock, Thursday. ¿Ok? And they will notify you by email. ¿Ok? 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 Thank you very much. Bueno, vamos a ver si nos podemos llamar el Apple Watch. ¿Pero cuándo lo vieron? ¿En el Registrado? En el Registrado, si el jueves es el sorteo, ¿no? Ah, pues ya para el jueves no estamos aquí. Pero bueno, hay que registrarse. Pero si no los gana, no lo mandará a México. Bueno, pues aquí David Rodríguez es el director de servicios urbanos. De él depende todo el tema de la basura. ¿Qué onda, David? Así es. Pues estuvimos ahorita en una conferencia de un estudio que se hizo en la ciudad de Idaho, en donde están la separación de, de, en cinco, en cinco procesos y todo automatizado. Ahí con un solo operador hacen el movimiento de los, de los camiones. Tienen un sistema georreferencial ubicado perfectamente en las rutas para no estorbar y minimizar al máximo el tráfico. Veamos a Dinamarca. Y con un sistema en donde se tiene una visión de los 360 grados de, 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 de los camiones. Estoy corriendo de mi inglés. Bueno, sí, mis hijos me dicen que hablo muy mal, pero ya. Pero lo entiendes perfecto. Voy de rito, ¿o no? Applewashing. Applewashing machine. Applewashing machine. Perdón, no puedo parar de reírme. Bueno, lo tengo. Bye. 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 Bueno, pues, si recuerdan el incidente de este fin de semana, del sábado, en donde aquí hubo una fuerte influencia para evitar que se llevaran al juez cívico a quien estaba obstruyendo la vía pública. Acaba de venir la, el equipo de la delegación a quitar este realizado, que no tenía razón de ser. Y, pues, nos está grabando aquí el policía, que resguarda, bueno, nos estaba grabando, pero ya se escondió atrás de, atrás de la columna, para que, no sé, para qué, para no salir a cuadro, supongo. Sí, pues, no sé si se acercó porque se está ocultando, como me ve girar, él también gira. Pero bueno, pues, esto es nada más para mostrar que las acciones no se quedaron a medias. Como pueden ver, se ha quitado ya el balizado. Está bien. En la banqueta, en el límite, ya no me metí más allá de la propiedad privada. ¿Ven? O sea, les mostraría como el poligira para que se funcione de la unidad. Pero bueno, ahí está, oculto, detrás de la columna, para registrar igual que a nosotros las acciones que se están llevando a cabo. Pues aquí ya está, se quitó el balizado, que no tenía razón de ser. Y aquí se está quitando este otro. Bueno, pues por el momento los dejo. Y si hay algo más que periscopear, nos estaremos conectando. Los saludo, Miguel Hidalgo, en su caso. Hola, ¿qué tal? Otra vez siguiendo a los funcionarios de Miguel Hidalgo. Nos encontramos justamente en la Torre Guadarrama, en Sierra Guadarrama, número 65. Este fue el incidente que pasó el sábado. A ver si ahorita no nos sale Don Nico a querernos quitar de aquí. O Don Luis. Pero lo que estamos haciendo es pintar de negro este balizamiento ilegal que tenían. Se ve aquí. Porque estaban apartando los lugares, ¿no? Entonces, había también aquí un poste de no estacionarse. Ya se retiró. Lo que sigue es también quitar la banqueta, porque pues este lugar sí está balizado incorrectamente. Estaba de amarillo para que nadie se estacionara. A la gente luego no le gusta que se estacionen enfrente a su domicilio. Pues estuvo muy rápido. Nada más hay que dejar que se seque de esta pintura negra. Y con eso, con eso tendremos. Tenemos también aquí gente del edificio. No están saliendo a la vía pública. No quieren ser remitidos. Pero... Mira también me está grabando. A lo mejor él es Nico. Ahí viene una persona más. Pues bueno. Les escribo más al rato. Hola, ¿qué tal? Seguimos en Sierra Guadarrama, frente al número 65. Este fue el tubo que Don Luis y Nico bajaron de la camioneta de Arna el sábado en la noche. Está aquí el equipo de servicios urbanos. Excavando para quitar este tubo. Lo que se va a hacer es quitarse el tubo y luego se va a rellenar otra vez con concreto. Y se van a despintar las líneas como esas. Se pone pintura negra encima de ellas. Major Clip, esperemos que esté trabajando en el INVEA. No sé en dónde se encuentre. Pero sí, este fue el episodio en donde Major Clip... Vino a ayudar a Don Luis para que la patrulla no se lo llevara, al juez cívico. Entonces estamos retirando este tubo. Vamos a seguir con esto. En cuanto vayamos avanzando, que discopeamos más. Estamos en Tacuba. Parece ser que ese franelero se echó a correr. Pero los policías ya lo alcanzaron. La policía auxiliar nos está apoyando. Por apartar lugares con guacales. Entonces... No ha sido nada. Sí lo llegaron a alcanzar. Lo que sigue es esperar a la patrulla de sector. Para que llegue lo podamos remitir al juez cívico. Ahí el juez cívico valorará la inflación. Y le impondrá una multa. En esta zona del mercado de Tacuba es donde tenemos muchos reportes de franeleros que apartan la calle. En esta zona del mercado de Tacuba es donde tenemos muchos reportes de franeleros que apartan la calle. En esta zona del mercado de Tacuba es donde tenemos muchos reportes de franeleros que apartan la calle. En cuanto llegue la patrulla de sector periscopiamos más. Hola, ¿qué tal? Pues ya llegó la patrulla de sector. El franeler ya está arriba. Se lo van a llevar al juez cívico. La patrulla llegó muy rápido. Es el sector Tacuba. Estamos en Golfo de México. Miguel Ángel, Sesma, Paez, Plata, 8. Vámonos. Y se va el juez cívico. Miguel, nos desculpamos más tarde.